¿Te escuchás ahí? Mirá, si hablas al micrófono te vas a escuchar. ¿Qué? Habla más al micrófono. Ok. Ah, ahí está, perfecto. ¿Te escuchás bien vos? Sí. Perfecto. ¿Qué venís de hacer? ¿Qué estuviste haciendo en las vacaciones? Fui a la nieve, hice un muñeco de nieve y me tiré del culipatín e hice esquí por primera vez. ¿Y todo te salió bien? ¿No te caíste? Me caí tres veces en esquí porque era muy difícil, por eso estaba aprendiendo. Escúchame, ¿además de esquí, andás en bicicleta o en patineta o en algo, en skate? No. No. ¿Estás jugando juegos de video? ¿Videojuegos? Sí, sí, sí. ¿Qué jugás? No, no, no sé los juegos que tengo porque son muchos. ¿Pero alguno que te acuerdes? El último que jugaste. La pelotita, Red Bash 4. ¿Cómo se llama? Red Bash 4. ¿Y de qué es? ¿Cómo es el juego? Una pelotita que va pasando niveles. Pero la tenés que ir guiando. Ah, ya, son varias pelotitas que van cayendo, no es ese. No. No, ¿cómo es? ¿Cómo es el lugar donde transcurre el juego? Es pastito, hay agua abajo y tenés que ir pasando niveles. Escúchame una cosa, ¿tenés un perro, un gato o una mascota? A un perro que se llama Balú. ¿Vos le pusiste el nombre? Sí. ¿Lo querés? Sí. ¿Se porta bien? Muerde. ¿Cuándo muerde? Pongo las manos en... ¿Más cerca del micrófono? Porque si no, ahí está. Apuntan, ahí está. Perfecto. Me muerde las manos, las pongo en otro lado y persigue ese lado y va a morderlas. Pero, ¿vos haces algo o las muerde porque sí para jugar? No, me las estamos viendo cuando yo pongo las manos en un lado, me las muerde y cuando yo las saco de su boca, me las pongo en otro lado, me acuesto y como me huele mucho cuando me muerde las manos, no me puedo levantar. Así que tengo que tratar de que no me mueran, por eso sigo poniéndolas en otro lado. ¿Pero más allá de eso, se porta bien? Sí, a ver, ayer se aguantó todo el día, no haciendo caca en todo el día, así que lo fuimos a pasear a la noche. Bueno, me imagino que levantaron la caca después que hizo, con la bolsita. Hizo pis y caca porque en todo el día no había hecho. Perfecto, pero ustedes, no el pis, pero la caca así la limpiaron de la calle. Sí, la tiraron en una basurera. En un basurero. Sí. Tus amigos, ¿cómo se llaman los que más ves, con los que más jugas? Mi mejor amigo. Sí. Fede y Elena. Fede y Elena. ¿Ellos se fueron de vacaciones también? Elena no, Elena se quedó en casa y Fede no sé. Fede no sabes, no pudiste hablar con él todavía. Sí. Escúchame, ahora que fuiste a la nieve, ¿comiste algo rico, algo que te haya gustado mucho? Comí chocolate y también comí un chupetico cuando estaba bailando una canción. ¿Qué canción? No me acuerdo cómo es. Para, y escúchame, ¿te gusta mucho la música? Sí. ¿Te acordás que te gusta más o menos? ¿Qué canciones? ¿Qué? La de Sonic. ¿La de Sonic? Ah, las películas de Sonic te gustaron. Sí. ¿La 1 o la 2? ¿Cuál te gustó más? La 1 porque no vi la 2. Ah, listo. Un tema durísimo. Le tenés ir a mamá que te muestre la 2. ¿O no? Sí. Bueno. Una denuncia fuerte. Escúchame, ¿y Detective Pikachu la viste? ¿Qué? ¿Detective Pikachu? No. ¿No la viste? Está buena. Yo no vi una de Pikachu que era en vida real. Sí, esa. Sí, esa. Está el chico. Esa es Detective Pikachu. Ah. Que es él con nosotros en el mundo real. Y había un Pokémon que lo crearon los humanos que era el más fuerte. Aparecen un montón de Pokémones en esa película. Bueno, pero esa es Detective Pikachu. La viste entonces. Sí. ¿Te gusta ir al cine? Sí. ¿O te gusta más ver una película en tu casa? La peli que me falta ver ahora es la de Crackers y Sirenas. Se estrenó ayer. Ayer se estrenó. ¿En serio? Sí, ayer. Ya se puede ver en el cine. Pero si mi prima Roma la vio antes. Porque tu prima Roma la vio ilegalmente la película. Esto es un mensaje que no queremos mandar a la sociedad. No la vio en el cine, la vio en su casa. Ah. Bueno, un mensaje fuerte, ¿eh? Escúchame, para, ¿y tu mamá se porta bien con vos? Sí. ¿No te molesta nunca? Sí. Ah, bueno. ¿Qué te dice de te molestar? Nada. Ah, es muy buena. Nada más me dice, sos mi persona favorita en la vida. Mirá, vaya lindo. ¿Y tu mamá es tu persona favorita en la vida también? Sí. Ah, bueno. Listo. Siempre. Y peleamos por quién nos amamos más. Ah, bueno. Bueno. Sí. Bueno. Está bien. Ahora está bien. En un momento va a cambiar eso. En un momento, dentro de mucho tiempo. Sí. Ahora está bien, ahora está bien. Ahora está bien. Che, escúchame, para, ¿y juguetes? ¿Tenés alguno que te guste mucho? ¿Tu favorito? Tengo, sí, tengo uno favorito. ¿Cuál es? Que va a ser de mi cumpleaños de seis. Ah, que viene ahora. Sam. Perdón, ¿qué es? Ya lo estás pidiendo. Sí, es para la torta. Pero, perdón, ¿de qué es la torta? De Sam. ¿Qué Sam? Me gustaría saber lo que es un dibujo, un... Es un dibujito que es, tipo, no tiene patas, es así, y tiene un cuerpo que es todo rosa y tiene unos anteojos porque es viejito. Escúchame, ¿y el cumpleaños va a tener algún tema o va a ser solo la torta de Sam? ¿O va a ser todo de Sam o todo de algo? Mi cumpleaños entero va a ser de Sam. Listo. Listo, hermano. Listo. Ah, ese es Sam. Ahí está, mira, mamá está mostrando, es ese. Sí. ¿Y hace mucho ves Sam? ¿El dibujo hace mucho que lo ves? Sí, me encanta. ¿Y qué trata? Y trata de una señora que hace manualidades. Sí. Y a Sam, en un dibujito estaba haciendo una pizza y Sam le dijo, dame un caramelo. Y Sue dijo, no. Y en otro dibujito estaba haciendo una pizza y Sam se robó un salame porque dijo Sam que los salames son ricos, dicen. Pero, perdón, ¿todo esto pasa en dónde? ¿Dónde lo ves? ¿Dónde ves a Sam? ¿En qué canal es? ¿En la televisión? ¿En la compu? ¿Dónde están los dibujos de Sam? En YouTube. Está muy buena la campera que tenés puesta. Me gusta. Es como una parca en mod. Es medio, está muy canchera. Sí, sí. ¿Quién te la regaló? ¿No te acuerdas? No, porque la primera vez la vi. No sé quién la compró, quién me la regaló. Pero está muy buena. Sí. Escuchame, ¿sos hincha de algún club de fútbol? No. No. ¿Argentina nada más? Sí. ¿Messi? Soy de Boca y... Ah, soy de Boca. Bueno, está bien, soy de Boca. ¿Y qué más? Y de Messi, de Argentina. Soy de Boca y de Argentina. Listo. ¿Te pusiste contento cuando salimos campeón en el mundo? Sí. ¿Te emocionaste? Sí. Ah, bueno, fuerte. Escucha, cuando seas grande, ¿qué querés ser? Astronauta y jardinero. ¿Jardinero o jardines? ¿Con plantas y flores? Sí. ¿Tenés muchas plantas y flores en tu casa? Sí. Ajá. ¿Tenés a una que querés más que otras? No. Todas por igual. Algunas flores las compré un día, pero se murieron ya. Y bueno, hay que regarlas. Las regué, pero ya pasó mucho tiempo de eso. Bien. La radio, ¿no te gustaría trabajar en radio? Sí. También. ¿Te gusta escuchar a mamá en la radio? Sí. Perfecto. Es lo mejor, ¿no? Es la mejor para vos, me imagino. Tengo compu. ¿Tenés una compu? Sí. ¿Para qué la usás? Para trabajar. Bueno, esto es casi una denuncia. Sí. Perfecto. ¿Viniste muchas veces a esta radio? Y cuando empecé fue un día que hace mucho. Yo también. Pero no me acuerdo cuándo fue. Bueno, ahora ya terminan las vacaciones. Sí, ya terminan. ¿Y cómo te pone? ¿Contento? ¿Tenés ganas de volver o estabas para una semana más? Tengo un poco ganas de volver, pero también estoy emocionado porque hoy voy a hacer una pijamada. Ah, listo. ¿Quiénes van a ir? Bueno, una del Bolsón, que es una prima que se llama Vierna, que viene a rendir. Sí. Y otra que vive acá, que se llama Roma. Ah, Roma, la que vio, la que pudo ver Sirenas y Crackers. Bien. Pero, ¿qué están diciendo? Que está hace mucho Sirenas y Crackers. No la estrenaron ayer. Ah, está hace mucho parece en el cine. Sí, de hecho la vio dos veces. Ah, yo pensé que la habían estrenado ayer, juro. ¿Y esa la querés ver? Sí, la quiero ver. Está bien. Un día casi la iba a ver, pero al final decidimos ver una peli en casa para no irnos. ¿Y cuál viste ese día? ¿Te acordás? No. No sé si fue hace tanto o hace mucho, por ahí es menos, o más o menos. ¿Te gusta viajar en avión? Sí. ¿No te da miedo? No, pero sí me dan algunas películas, pero por ahí las que un día vi una de conejitos que eran muy locos. ¿En el avión? Sí, ¿fue en el avión o no? Sí. También me gusta que mirás para ver si está bien la respuesta. Pero no, no estás diciendo nada malo. Y para, ¿y tu comida favorita, lo que más te gusta comer? Milanesa con puré de papa. ¿Y de postre? Frutillas con juguito de frutilla. Está bien, sano. ¿Y de tomar? ¿Qué te gusta tomar? Juguito de manzana y también me gusta más multifruti. Baggio, multifruta. Sí. ¿Eso te gusta? Sí. Para, ¿y cómo se llama tu colegio, el lugar a donde vas? Tomás de voto. ¿Hace mucho que vas? Y desde que fueron las vacunaciones me quedé 10 días. Acá, sí. Pero si vos decís, antes fui varios días. Sí, claro, un par de años. Sí. ¿Cómo se llama la seño que tenés? Pau y Shani. Ah, tenés dos. Sí. ¿Y lo que más te gusta hacer? En mi jardín tengo dos seños. ¿Lo que más te gusta hacer en el jardín? ¿El momento que más te gusta? El patio. Listo, recreo. Y sectores de casita para jugar. Ah, jugás a la casita. Con juguetes. ¿Hay casitas? Igual en el patio también es, pero llevamos juguetes. Y en cambio en los sectores de la casita es diferentes sectores donde jugás a diferentes cosas. Me imagino. ¿No hay bloques? Bloques. Sí, sí hay bloques. O sea, ¿y uno puede elegir bloque y casita? ¿Qué? ¿Cuando tenés que elegir podés jugar a los bloques o a la casita? Sí. Sí, podés elegir. Vos elegís casita. Por ahí te toca con diferentes amigos, pero podés elegir. Pero elegís casita siempre, ¿no bloques? Sí. O a veces elegís bloques. A veces elegís bloques, pero yo nunca elegí porque los bloques son para grabar cosas. Yo elijo casita. No, no, aparte en la casita hay minas. En los bloques no. Sí. Esto es un comentario mío porque yo también elegí a casita, así que te entiendo. Necesitan alguien que haga de padre, o no, en la casita pasan otras cosas. Sí. Porque hay frutitas. Hay, sí. Además también hay cocina. Y podés cositar. Los otros están haciendo autopistas. También hay videojuegos porque tenés un mando y podés hacer que jugas. ¿Cuánta gente entra en la casita? En cambio, en el sector de los bloques solo podés armar cosas. No, no, no hay nada en el sector de los bloques. Te agradezco esta nota. ¿Me querés decir otra pregunta? No, no, bueno, no está bien. Bueno, creo que estás para contestar largo. Escuchame, ¿un personaje, un superhéroe que te guste? Sonic. Sonic, está bien. Sonic y Mario y Peach y Spider-Man. Ah, bien, buen seleccionado. Batman no te gusta. No, está bien, no te llama mucho. ¿Viste la película de Mario? Sí. Buenísima. ¿O no? ¿Te gustó? Sí. ¿Está buena? Sí. Bueno, me encantó esta charla. ¿Te gustó salir? Ah, vos también. Sí. Perfecto. ¿Querés decirle algo a tu mamá que está ahí para un mensaje, alguna palabra? Ah, no, todavía no pensé nada que decirle. Perfecto. Ya te dije todo a vos. No, no, está bien, tenés razón. Pero bueno, es tu persona favorita, me dijiste. Sí. Listo, suficiente. Gracias, ¿eh? Sí. ¿Lo pasaste bien? Sí. Bueno, muchas gracias. Podés volver cuando quieras. Sí. ¿Te parece? Sí. Bien. Bien.